En tan solo la Cruz Roja se atienen aproximadamente 38 migrantes que resultaron lesionados en el accidente del tramo carretero Chiapas de Corzo a Tuxtla Gutiérrez, expresó el doctor Javier Arturo Sánchez Avendaño. Recibimos 38 pacientes, dentro de los cuales cuatro, por la condición crítica que presentaron, se tuvieron que trasladar a los hospitales de, en este caso del Instituto de Salud y de toda la parte de lo que es el Estado. Y en este caso nos quedamos con 34 pacientes, de esos 34 pacientes, cuatro de ellos pues sí presentaron lesiones mayores, fracturas y el resto pues obviamente lesiones muy básicas, contusiones, en este caso unas lesiones menores que todavía en estos momentos ellos están aquí salvaguardándose y obviamente para determinar el protocolo de acuerdo a las autoridades de lo que va a corresponder. Debido al incremento de lesionados, el coordinador estatal de los servicios de Cruz Roja Mexicana, Javier Arturo Sánchez Avendaño, exhorta a las personas en brindar apoyo con víveres, material de curación y artículos de higiene personal. Mira, ahorita lo que necesitaríamos son más medicamentos, o sea medicamentos analgésicos, algunos antibióticos, que prácticamente pues lo básico que serían intravenosos o por vía oral y que pues prácticamente ahí es donde necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía. Pues invitar a la ciudadanía, pues no sabe uno cuándo va a suceder este tipo de accidentes y lamentablemente le tocó a estas personas que buscando un sueño americano pues desafortunadamente se vio truncado, pero pues eso puede pasar en cualquier momento. La solidaridad de las personas de Tuxtla Gutiérrez se vio reflejado en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana y muchas personas se han sumado apoyando con distintos suministros, desde agua embotellada, electrolitos, jugos y material de curación para los migrantes. Lo que pasó ayer fue una cosa terrible, es una cosa que nos mueve como ciudadanos, pensando en que pudo haber sido familia nuestra y yo creo que es momento de aportar un poco a esa gente que necesita mucho en estos momentos. Venimos a dejar ropa, algunas cosas de aseo personal, algo de alimento de parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y estoy muy feliz y consternada de ver a la población que ha venido a apoyar con lo que puede. Entonces yo le pido a toda la gente que pueda sumarse a esta causa, que nos sigan apoyando. Necesitamos manos, necesitamos ropa, ropa ya no, pero sí material de curación, paracetamol, todos los analgésicos posibles que puedan traer, nos va a ser de mucha ayuda. Con imágenes de Carolina Castillo, para Alerta Chiapas, Efren Saldaña.